Saludamos gratamente a nuestro conferencista, el doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre, Secretario de Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos, a nuestros consejeros del Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral, a los titulares de los órganos ejecutivos y técnicos, así como a todo el personal que nos acompaña. Esta mañana corresponde a nuestro consejero Uriel Pérez García ser el moderador de esta magna conferencia, a quien cedo la voz. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este magnífico evento en el que contamos con una personalidad que sin duda nos trae una experiencia vasta en cuanto a un tema que ha estado en la agenda pública en los últimos años, en las últimas décadas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y pues precisamente sobre la construcción democrática, sobre cómo va fortaleciéndose este sistema político en el mundo, y ahora con este ingrediente principal que es el ingrediente tecnológico, y por eso tenemos a un experto que nos hablará sobre la democracia y las redes sociales. Antes que nada, agradezco también infinitamente la distinción que me hace el señor presidente del Consejo General, mis colegas consejeros y consejeras, para estar en este evento como moderador o como presentador prácticamente, de una personalidad, insisto, que nos traerá bastantes enseñanzas. Bienvenidos y bienvenidas entonces a todos también, todos y todas quienes nos acompañan de diferentes instituciones, de la academia también, del propio Instituto Estatal Electoral, que está todavía en el marco de este festejo de 25 años de, pues bueno, 25 aniversario, 25 años de estar contribuyendo también como institución a fortalecimiento de la democracia en Oaxaca. Y bueno, me voy a permitir rápidamente dar una lectura breve, obviamente, porque estoy seguro que esto solamente es un resumen muy ejecutivo de la amplia trayectoria del doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre. Y bueno, él es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Kent en Canterbury, Inglaterra, donde también obtuvo el grado de maestro en Análisis de Conflictos Internacionales. Es licenciado en Derecho por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo su titulación con mención honorífica. En el ámbito académico, fue fundador y coordinador del doctorado en Gestión Estratégica y Políticas del Desarrollo y de la Maestría en Economía y Gobierno, ambos programas de la Universidad Anáhuac México Norte. Ha sido también coordinador académico de diversos cursos, seminarios y diplomados, investigador visitante en diferentes países. Además, ha impartido clases a nivel doctorado, maestría y licenciatura, así como en diversos diplomados. Ha presidido y ha sido miembro de tribunales de exámenes a nivel licenciatura, maestría y doctorado también en distintas universidades del país. Dentro de sus áreas de especialización destacan la electoral, políticas públicas, asuntos internacionales, gobierno, transparencia, democracia y transición política, entre otros. Como parte de su formación académica, destacan sus participaciones en seminarios, cursos y talleres, así como como ponente y conferencista a nivel internacional y nacional. En enero de 2008, fue elegido como uno de los cinco beneficiarios mexicanos de la reconocida beca Eisenhower, que otorga la Fundación Eisenhower. Ha sido colaborador también en diversos libros y articulista en diarios de circulación nacional, como El Financiero, Reforma, El Universal, Milenio, La Crónica, Excelsior, El Economista, El Sol de México, así como también en diversas revistas como Voz y Voto, Bien Común y en diversas publicaciones especializadas. En la actualidad, colabora en este ámbito, semanalmente, en el Excelsior con la columna Punto de Equilibrio. Participó como analista político en el programa de televisión Desde las Cámaras, Bajo la Lupa, de Proyecto 40. Ha sido en dos ocasiones consejero editorial del periódico Reforma en 2010 y 2011. En su trayectoria profesional, fue asesor del Procurador General de Justicia del Distrito Federal y asesor del Secretario del Trabajo y Previsión Social. Fue también coordinador general de Atención al Derecho Habiente en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Coordinador general de Asuntos Internacionales en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Subcomisionado Nacional A de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. coordinador de asesores del Presidente del Senado de la República durante las legislaturas 58 y 59. Y director general de la Fundación José Luis de la Madrid Asociación Civil. Por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la 60 Legislatura de la Cámara de Diputados, asumió la dirección general del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. En 2008, el Pleno de la Cámara de Diputados, mediante elección correspondiente por cédula, aprobó por mayoría su nombramiento como consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral para el periodo correspondiente del 15 de agosto de 2008 al 30 de octubre de 2013. Ha sido también observador electoral en diversos países como República Dominicana, en el 2000, Estados Unidos en 2008 y 2010, Colombia en 2010, Rusia en 2012 y Venezuela en 2012 y 2013. Actualmente es Secretario para Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos. Y como dice su cuenta de Twitter, también chiva de corazón. Eso es lo más importante. Pues bienvenido. Es correcto. Y un aplauso, por favor, Sontana Valls. Muchas gracias. Muchas gracias, Uriel. Bueno, quiero comenzar en primer lugar diciendo que es un gran gusto estar en Oaxaca. Tuve oportunidad de estar el fin de semana y los quiero felicitar por la ciudad que tienen. Es realmente una ciudad espectacular. El único problema es que es como un proceso de engorda. Empieza uno a comer desde la mañana y ya en la noche sigue uno comiendo, pero llega un punto en el que sí, si uno trae algún esquema de dieta, pues eso queda hecho pedazos. En segundo lugar, quiero agradecerle a mi amigo Gustavo Mejueiro. Gustavo y yo somos amigos hace muchos años y tuve el privilegio de que él fuera el director de opinión pública del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública que me tocó a mí dirigir. Lo conozco muy bien. Y cuando él tomó la decisión de venir a concursar con los demás colegas para incorporarse al Instituto Electoral, pues obviamente fue motivo de gran satisfacción personal verlo en esa categoría de presidente y ver también que todas las consejeras y los consejeros pues se encuentran en una institución que por cierto cumple hoy 25 años. No sé cómo, no sé cuánta gente hay aquí de 25 años, supongo que no muchos, pero yo recuerdo cuando cumplí 25 años y cuando uno cumple 25 años empieza a tener un sentido de madurez y de entendimiento de las cosas, que creo que es el entendimiento y sentimiento de las cosas que tiene este instituto. Mi más amplia felicitación al Instituto Electoral de Oaxaca por estos 25 años, sabedor de que vendrán 25 años más y después otros 25 años más. Y estoy seguro que con la firma del convenio que haremos en unos minutos, además de la mano de la OEA podremos hacer cosas muy importantes. El viernes pasado estuvimos en la Ciudad de México firmando, siendo testigos del certificado que se le otorga el ISO electoral. Como ustedes saben, hay una figura que se llama ISO, que certifica la calidad de los procesos. Esta figura la tienen las grandes empresas, los grandes gobiernos, porque es una figura que permite que los procesos técnicos, que los procedimientos, sean de acuerdo a un nivel, a un estándar de calidad muy elevado. Yo le he comentado a los consejeros y a las consejeras y al propio Gustavo, que sería fabuloso que a la luz de este convenio que vamos a firmar la Organización de Estados Americanos y el Instituto pudiéramos trabajar porque Oaxaca fuera el segundo estado con un ISO electoral. Yo creo que conociendo la capacidad de las consejeras y de los consejeros, eso sería una muestra de aprecio por lo técnico. Como ustedes saben, los que hemos estado trabajando en los temas electorales nos debemos fundamentalmente a la gente y lo que buscamos es que los resultados sean claros y precisos y que nosotros actuemos con imparcialidad. La ventaja de los ISOs electorales, de estos certificados de calidad con los cuales la OEA está trabajando, ya lo hace con Perú, ya lo hace con la República Dominicana, estamos trabajando ya con algunos institutos en México, pues es garantía de un mejor trabajo técnico. Así que ojalá Gustavo, consejeras, consejeros, a través de la firma del convenio podamos establecer un mecanismo de colaboración para que ustedes vayan en este proceso y rumbo a los procesos electorales que habrán de enfrentar en el futuro podamos tener esta situación. Y bueno, traigo un planteamiento bastante amplio en torno al tema de las redes sociales, pero yo quisiera comenzar esta conversación preguntando si hay alguien aquí en el salón que no tenga un teléfono inteligente. Lo refraseo. ¿Cuántos de ustedes tienen un teléfono inteligente? Todos tienen un teléfono inteligente. Ustedes recuerdan, o hasta dos, ¿ustedes recuerdan cuando eran niños y jugaban Atari? ¿Alguno de ustedes jugó Atari? ¿O ping pong en estas cosas? Muy bien. ¿Les gustaría volver a jugar Atari o ping pong ahora con los nuevos instrumentos digitales que existen y con los juegos que existen en las consolas? Por supuesto que no. ¿Les gustaría que en lugar de ver la televisión en alta definición, en una pantalla plana, ¿les gustaría volver a ver la televisión en una de esas televisiones de bulbos de blanco y negro? No, ¿verdad? ¿Les parecería bien que sacáramos de sus casas los hondos de microondas, que ya no existieran hornos de microondas? Las mujeres y hombres que cocinan, yo soy de los que cocina, hemos encontrado en el horno de microondas un elemento de velocidad y de calidad en los alimentos enorme. Nadie quisiera de ustedes tener un horno de leña en su casa, ¿no? Cuando quieren comer carne a la leña, van a un restaurante especializado y lo hacen. Hago este planteamiento porque el año pasado sucedió, pude ser testigo presencial de tres eventos que por lo menos a mí y al 95% de los analistas nos demostraron que no estamos haciendo un buen análisis político. Y se los voy a compartir en unos breves minutos. Cuando en la Gran Bretaña se estableció la posibilidad de que los habitantes de esta isla pudieran salir de la Unión Europea, se solicitó al órgano electoral de la Gran Bretaña que hiciera una consulta y esta consulta se llamó Brexit. Todo mundo apostaba, todo mundo decía que iba a ganar la permanencia de la Gran Bretaña en la Unión Europea y yo tuve la suerte de estar en Manchester, en Inglaterra, siendo observador electoral. Nos fuimos a dormir con la idea de que había ganado la permanencia y nos despertamos con la sorpresa de que la respuesta había sido si nos queremos ir o no nos queremos quedar. Primera gran sorpresa. Segunda gran sorpresa. Se firma un gran acuerdo. Este acuerdo se denomina un acuerdo para obtener la paz en Colombia. la acompañan todos los líderes internacionales, asiste a la firma de estos acuerdos el secretario general de la OEA, el secretario general de las Naciones Unidas, presidentes de la República, incluyendo al nuestro, de todo el continente, una gran fiesta en Cartagena y le solicitan a la Organización de Estados Americanos que haga una misión de observación en Colombia y qué creen que sucede. Vuelve a triunfar la opción que en las encuestas decía que quería que no se firmara el acuerdo. Y tercera y última. También la OEA organizó una misión de observación. Yo lo viví en carne propia porque vivo en Washington. ¿Sí conocen a un señor que se llama Donald Trump? ¿Lo han escuchado? Él quiere mucho a México y ha sido muy amable con nosotros. Entonces, este señor aparecía en todas las encuestas, en todas las encuestas aparecía abajo en los procesos electorales. De hecho, todas las casas encuestadoras dieron un triunfo casi inexorable por parte de la señora Hillary Clinton. ¿Qué pasó en los Estados Unidos? Pues lo que pasó en los Estados Unidos es que triunfó el señor Trump. Podría incorporar, si les parece bien, el último proceso local en México donde todas las encuestas daban una serie de resultados y los resultados fueron, salvo muy pequeñas excepciones, contrario a lo que decían las encuestas. Como yo soy curioso, me he puesto un poco a investigar qué está pasando con las encuestas y aquí Gustavo y yo tenemos largas discusiones sobre el tema de las encuestas porque hay algunos que todavía creen en las encuestas, habemos algunos que tenemos un nivel de escepticismo mayor. Y les voy a decir por qué tengo este nivel de escepticismo. Todos los ciudadanos y las ciudadanas tenemos una herramienta espectacular, fabulosa, que se llaman redes sociales. Esta herramienta es fabulosa porque permite que por ejemplo ayer que yo estaba viendo los Óscares, ya vieron que hasta en los Óscares se equivoca quien da los resultados, por eso hay que ser muy cuidadoso de cuando uno va a leer un resultado, eso es algo Gustavo y consejeros y consejeras que hay que aprender muy bien, hay que ser muy cautos cuando vamos a leer un resultado. Ese tipo de redes permite, por ejemplo, que yo el día de ayer que estaba viendo la transmisión y siguiendo mi cuenta de Twitter, les doy por cierto mi cuenta de Twitter a los que me quieran seguir, yo me comprometo a seguirlos, soy arroba Paco Guerrero A 6 5 se lo repito arroba Paco Guerrero a 6 5 estaba yo revisando mi cuenta de Twitter y me di cuenta que empezó a haber un trending topic en México que era que Gael García Bernal que fue uno de los presentadores del Oscar dijo en el momento que él no pensaba que los muros eran una buena idea y que sería mejor que en lugar de construir muros tuviéramos puentes. porque es fabuloso mi teléfono inteligente porque en ese momento jale la foto y la declaración de Gael puse un tweet y en el tweet puse que yo estaba de acuerdo con él. ¿Eso es un ejercicio democrático lo que hice el día de ayer? ¿Hay democracia en lo que acabo de plantear? Por supuesto que sí, se ejerció primero la libertad de expresión por parte de un ciudadano, en este caso el señor Gael García Bernal que dio un punto de vista. Después ejercí yo mi libertad de expresión al externar un punto de vista en torno a mi desacuerdo con que en mi país exista un muro además que lo pague yo eso yo no estoy de acuerdo con pagarlo pero pasó algo más importante millones de personas o cientos de miles de personas que siguen a Gael aprendieron a través de él que alguien quiere hacer un muro y que ese muro no es adecuado. Hay algo que no existía en las épocas en que yo estudiaba que se llaman los influencers. Un influencer es una persona que tiene la posibilidad de compartir sus puntos de vista y que por ejemplo las empresas comerciales si Kim Kardashian decide ponerse unos tacones y se saca una foto coqueta con los tacones la compañía que le vende los tacones a Kim Kardashian le paga a Kim Kardashian 250 mil o 300 mil dólares solo por ponerse sus tacones. ustedes dirán pero es que este no es el modelo democrático que a mí me enseñaron en la escuela las elecciones son que se ponen unos candidatos van con unos partidos hay unos árbitros que están pitando el juego que luego dan el resultado y en las plazas públicas los candidatos llenan estas plazas públicas dan unos discursos muy incendiarios salen en los programas de televisión y dan entrevistas bueno ese es el modelo del siglo XX el modelo del siglo XXI es absolutamente distinto hace cuánto que no leen un periódico de cabo a rabo en papel yo hace muchos años que no leo un periódico en papel yo tengo mis favoritos en mi iPad ahí lo reviso y además sigo a un X número de influencers en materia política que son los que me mandan alertas este mundo que les estoy describiendo es el mundo en el que viven los millennials y los millennials que nacieron tú ya no eres millennial Gustavo lo lamento ya no son personas personas que nacieron entre 1980 y 1985 todos son usuarios de las redes sociales todos son personas que han crecido con la tecnología no sé si a ustedes les pasa pero yo por ejemplo cada vez que cambio de teléfono yo tengo dos millennials en mi casa a Paco y a Daniela les pido asesoría gratuita para que me instalen mis funciones para que no pierda yo mis chats de Whatsapp y la vida de ellos gira en torno a su teléfono celular hemos llegado incluso al punto donde ustedes saben que se produce estrés cuando uno no tiene el teléfono cerca de uno ¿qué es la última cosa que hacen antes de irse a dormir? pues checar el Facebook ver cómo está el Twitter revisar las últimas notas ¿y qué es lo primero que hacen en la mañana cuando se despiertan? hago todas estas reflexiones porque el viejo modelo democrático era un modelo basado en la comunicación política esencialmente en su origen básico en los mítines en las reuniones de los militantes de los partidos y en el intercambio y en los debates que se daba entre los políticos ¿qué estamos viendo ahora? estamos viendo que por ejemplo cuando un político quiere establecer un punto de vista ¿qué es lo que hace? pone un tweet donde alguien de su equipo lo grabó entonces yo grabo mi mensaje y en mi cuenta de Twitter que es seguida por muchas personas digo en relación a tal asunto quiero comunicar lo siguiente y subo un video les hago una pregunta ¿qué prefieren ustedes? leer un planteamiento de un político en una hoja de papel o escuchar un discurso de él o revisarlo en su cuenta de correo de Twitter o de Facebook en el acto o en el momento ¿qué prefieren? los más los más conservadores dirán todavía hay gente que dice eso ¿no? a mí me gusta sentir el papel pero la gente digamos millenial y los que vienen que por cierto son el 25% de la humanidad el 25% de la humanidad es millenial ya los que los que estamos entre los 30 y los 60 somos por ahí un porcentaje de alrededor del 30 40 y de los 60 para arriba es el resto de la población por supuesto que la gente prefiere en ese momento revisar y checar y si además ustedes se meten a YouTube y no pudieron ver el último episodio de Saturday Night Live donde imitó Baldwin al presidente Trump o al vocero al vocero Spicer le ponen en su buscador último programa de Saturday Night Live y se conectan el punto que estoy tratando de elaborar es que el medio de comunicación política cambió ¿qué sucede en los modelos tradicionales? por ejemplo en México yo les digo mi experiencia como consejero electoral la gran innovación de la reforma del 2008 2009 fue el modelo de comunicación política donde los partidos políticos lograron que pudieran transmitir sus spots a través de las barras que se dan de las 6 de la mañana a las 12 de la noche en la esperanza de que los ciudadanos estaríamos ávidos esperando con nuestras familias en qué momento los partidos políticos salen a dar su punto de vista la realidad y esta es una cosa real es que ese modelo ha sido rebasado por la realidad y que ustedes revisan por ejemplo la última la última apreciación que hace el latinobarómetro en torno a la calidad de la democracia en el continente y méxico es el último lugar de aprecio ciudadano con sólo el 19% pareciera entonces que ese medio de comunicación no es el medio de comunicación que la gente está utilizando sin embargo para la discusión política twitter para compartir fotografías e imágenes instagram snapchat entre los jóvenes para intercambiar una foto del momento que están viviendo y facebook para los que son un poco más veteranos porque es la red de comunicación con sus pares me decían el otro día que un político mexicano que estuvo en Estados Unidos subió el video de lo que dijo en esa universidad y tenía más de 3 millones de vistas en su cuenta de facebook ustedes dirán bueno toda esta tecnología puesta al servicio de la información seguramente generará mejores ciudadanos lo cual me lleva a la segunda reflexión todo lo que está en redes es cierto ¿qué porcentaje será cierto de lo que está en redes? la realidad es que no sabemos hay un fenómeno ahora que se denomina fake news o noticias falsas por cierto un tema que tiene a los medios norteamericanos más importantes CNN New York Times Washington Post por primera vez en la historia no les permitieron pasar a una conferencia de prensa en la Casa Blanca y el presidente Trump decidió no asistir a la escena de los corresponsales que es una escena histórica entre los corresponsales de prensa y el presidente norteamericano ¿por qué? porque dice el presidente Trump que los medios norteamericanos mienten y que CNN es un canal de noticias falsas pero por otro lado el presidente Trump dice cuando lo entrevistaron hace algún tiempo le preguntó en su primera entrevista le preguntó la persona que lo entrevistó si iba a renunciar a su cuenta de Twitter y con muy buena razón y muy buen juicio Trump dijo de ninguna manera yo no voy a perder la posibilidad de comunicarme directamente con mis seguidores ¿qué significa todo esto? los estoy llenando de datos porque quiero poner una tesis lo que esto significa es que el medio de comunicación que tuvimos se está muriendo ¿saben qué está pasando con las cadenas de televisión? las cadenas de televisión venden ahora lo que llaman una plataforma yo no sé con sus hijos ustedes revísenlo muchos de sus hijos ya ven la televisión a través de su de su tablet y además ahora se puede ver incluso en el teléfono inteligente y vemos lo que queremos ¿qué sucede con las grandes cadenas que transmiten películas? por ejemplo si ustedes tienen Netflix pueden ver Netflix a la hora que quieran en el momento que quieran y si tienen un sistema de televisión satelital que tenga on demand o on go pueden ver los programas que ustedes quieran a la hora que ustedes quieran entonces la vieja la tradición por la que yo crecí nosotros le poníamos a la tele para ver a Jacobo cuando yo era niño luego fue a López Dóriga y ahora pues está otra persona ahí pero lo que sucede en términos reales es que la gente ahora que quiere informarse si está por ejemplo en las páginas de Twitter de los periódicos o de los propios noticieros le llegan en el momento las alertas pero si además están bien tecnificados y siguen a espacios interesantes les van a llegar alertas gratuitas porque el negocio es que ustedes estén conectados si el ciudadano está desconectado las grandes empresas pierden por eso mucha gente duerme con su teléfono prendido yo recomiendo no hacer eso ya es algo casi de paranoicos dormir con el teléfono prendido la pregunta es no sabemos a ciencia cierta si la información es verídica no sabemos de dónde procede pero creemos todo lo que sucede en las redes sociales los colegas de la prensa ahora que me entrevistaban me preguntaban que qué podíamos hacer para que la democracia utilizar esas redes sociales y tuviéramos ventajas y yo le respondía que la única manera que contemos con una democracia sólida positiva es que tengamos buenos ciudadanos y suena a Uriel como una obviedad ¿no? pero qué pasa en términos reales si alguien en Facebook nos dice que pasó tal cosa ¿cuál es nuestra reacción natural? pensar que quizás sea cierto averiguamos profundizamos esa verdad en muchas ocasiones ¿no? entonces entre las fake news o noticias falsas que están en la red sumado a la cantidad de información brutal que tenemos nosotros nuestro proceso de toma de decisión se hace más complejo y regreso a mi ejemplo ¿qué le pasó a las encuestas del Brexit de Estados Unidos de Colombia y algunas locales en México? ¿la gente dijo mentiras en las encuestas? probablemente una parte sí pero ¿qué fue lo más importante que pasó? que las encuestas no están leyendo lo que la gente verdaderamente piensa y que el verdadero debate está en las redes y que en las redes las mentiras y las verdades se mezclan y aquellos que quieren escuchar la información que verdaderamente ellos piensan que es la adecuada se comunican con otros que piensan igual el Wall Street Journal está haciendo un esfuerzo que a mí me parece que es encomiable de hacer un indicador de redes sociales para que tú sepas cuando sigues a una página a un periódico o a un blog de qué tendencia política es ese blog o esa página porque ¿qué nos sucede? tendemos a escuchar y a relacionarnos con la gente que piensa igual que nosotros no nos gusta escuchar a los demás y cuando alguien da una versión alternativa en muchas ocasiones pensamos que si esa versión no coincide con lo que yo pienso necesariamente está equivocada en este mar de información gigantesca además los jóvenes los niños tienen ventajas que nunca tuvieron ¿qué pasaba Gustavo cuando querías hacer tarea en los años 70's? pues tenías que ir a una enciclopedia si tenías una ¿no? o tenías que ir a una biblioteca ¿qué hace un chavo de 10 años ahora si le dejan tarea? pues lo googleas ahora se llama googlear entonces pones independencia de México o Benito Juárez ya hay modelos donde los maestros someten porque el cut and paste que se hace de estas cosas ha sustituido la investigación yo en lo particular cuando fui investigador para mi maestría y mi doctorado sufrí mucho porque no había internet si volviera a hacer un doctorado ahora tendría una capacidad de información fabulosa entonces da la impresión de que seguimos atados a un modelo que se está muriendo decía un gran empresario en una novela de Jorge Cepeda Patterson que se llama Los corruptores que ese empresario de ese periódico se sentía como el dueño de un banco que trasladaba sus bienes a través de carretas y sentía que el periódico era una vieja carreta ¿por qué sentía que era una vieja carreta? porque cada vez más vendía menos periódicos porque cada vez tenía menos suscripciones y porque la información en la red era gratuita lo que estamos viviendo ahora es que tenemos una capacidad de información tan enorme tan impresionante que eso genera que el proceso de toma de decisiones se haya hecho mucho más complejo quienes se sienten inseguros con este modelo suponen que una manera de evitar esta revolución digital es regular las redes cuando yo era consejero había colegas míos que querían por ejemplo que el IFE investigara la guerra sucia en las redes sociales y yo la verdad me burlaba de ellos y les decía eso es como buscar una aguja en un pajar ustedes se imaginan en una campaña negra los esfuerzos que tendría que hacer la autoridad para encontrar de donde salió un mensaje que se generó en Malasia rebotó en Angola llegó vía los Emiratos Árabes Unidos Colombia y luego a México si de por sí los órganos electorales tienen dificultades para hacer el arbitraje y tienen que dedicarse a la instalación técnica de las mesas los materiales y tal y cual y tal imagínense meter a las autoridades electorales ¿cuál es la solución? y con esto voy a tratar de concluir a efecto de que pudiéramos tener algún diálogo teta-teta eso sería fabuloso tengo la impresión de que las encuestas y los pronósticos en este momento se van a quedar cortos y por ejemplo quienes piensen que ya saben quién va a ser presidente o presidenta de México en el 2018 se pueden llevar una gran sorpresa lo que vivimos en el continente el año pasado y lo que estamos viviendo este año nos dicen que hay un segmento de votantes y de ciudadanos a los cuales ni las autoridades ni los partidos tienen acceso no los conocen no saben dónde están no tienen llegada con ellos y además estas personas están sometidas a un bombardeo cotidiano de información brutal y absolutamente distinto hay una película donde Sandra Bullock es una película sobre campañas Sandra Bullock organiza una campaña en Bolivia y le recomienda al equipo de campaña que digan que su rival había trabajado con Goebbels en la Alemania nazi y que había sido uno de los comandantes de Goebbels en toda la campaña de guerra sucia las miembros del equipo le dicen oye pero es que él no había nacido cuando Goebbels estaba vivo dijo no importa quiero ver a ese candidato en Twitter en Facebook en las redes sociales y en los periódicos aclarando que él no conoció a Goebbels la siguiente escena ese pobre candidato opositor dando una entrevista de prensa diciendo que él niega categóricamente conocer a Goebbels que él no tiene nada que ver con la Alemania nazi y los periódicos presentando esta información ¿a dónde llego con esta anécdota? ¿seguiremos siendo ciudadanos de medio tiempo o ciudadanos ignorantes así tengamos mucha o poca información si no nos educamos si no somos críticos con la información que recibimos y si no tenemos capacidad de análisis en torno a la realidad que nos rodea? y eso es algo que es válido Ángel en el México de 1970 y en el México de la segunda decena del siglo XXI es decir la obligación que tenemos todos es ser ciudadanos de tiempo completo hay herramientas muy interesantes que yo no he visto ser utilizadas en la democracia mexicana todavía algunos pequeños ejemplos que es lo que se llama el fact-checking el fact-checking consiste en que hay grupos de expertos en los medios de comunicación que se dedican a verificar lo que dicen los candidatos entonces por ejemplo yo soy un candidato que dice que va a construir la carretera que va de A a B durante su periodo que va a generar 500 mil empleos y que va a darle autonomía a tales institutos estos grupos de expertos lo que hacen es hacer cuentas proyecciones de la información y determinan si la construcción de esa propuesta es verdadera o es falsa eso ya con las redes sociales es posible y podemos determinar en cuánto tiempo con cuántos recursos con qué nivel de gasto por ejemplo si yo digo que voy a hacer un edificio de 50 pisos en Oaxaca pues me va a decir el fact-checking eso cuesta tantos millones requiere tantos empleados y requeriría del presupuesto tal cantidad a efecto de que eso fuera verídico ¿con qué concluyo? creo que los ciudadanos los ciudadanos de la época digital que tenemos la enorme suerte de tener tanta información en las manos estamos obligados a ser verificadores de esa información y los órganos electorales y los partidos políticos deberían tomar nota de que por cierto tanto partidos políticos como organizaciones electorales se encuentran en un proceso de crisis nunca antes visto en la historia de la civilización es decir en los identificadores de aprecio ciudadano por desgracia lo que se conoce como las instituciones están viviendo el periodo más duro de su historia siempre me gusta terminar con un planteamiento optimista y el planteamiento optimista es que nunca antes como ahora contamos con información eso es algo fabuloso ustedes pueden poner en su tableta y lo único que necesitan es acceso al wifi no necesitan otra cosa si ustedes tienen acceso a esta información pueden viajar pueden aprender pueden conocer pueden intercambiar puntos de vista se pueden comunicar con gente de todo el mundo eso no existía pero claro hacer eso implica también un mecanismo de construcción crítica que construya en nuestras cabezas la capacidad de dilucidar ni todo lo que está en la red es cierto pero tampoco mucho de lo que está en la red tampoco es falso y ahora se ha acuñado este concepto del humor social que significa cómo nos sentimos y ustedes saben lo que es el humor personal por ejemplo yo ayer que vi como a mis chivas les remontaron 2-0 3-0 3-2 4-2 4-3 pues no terminé muy feliz el día mi humor era malo pero en cambio por ejemplo hoy tengo muy buen humor porque estoy con ustedes y estamos intercambiando cosas importantes las redes y esto es algo importante las redes son en muchos sentidos el nuevo humor social si saben no voy a poderlo precisar más pero si saben que los que se dedican a campañas ahora y es el caso de Trump Trump hizo su campaña básicamente en redes sociales como lo había hecho Obama generan algo que se llama el hashtag el hashtag es central es fundamental porque el hashtag es el trending topic es el tema que quiero poner sobre la mesa y del que quiero discutir por ejemplo hace unos días el día de la bandera el trending topic era una bandera rota o el trending topic era una foto falsa con un error de ortografía les hago una pregunta ¿ustedes creen que los que hacen esas cosas son gente inocente que no sabe lo que está haciendo? no son personas que saben exactamente lo que están haciendo y que han comprendido que a diferencia del pasado todos tenemos un aparato inteligente en el cual hemos centrado nuestra convivencia social así que dejo aquí un diagnóstico inquietante a efecto de que todos y cada uno de ustedes reflexionen que la democracia que no es otra cosa que la disputa civilizada por el poder y la distribución del mismo a través del voto va a entrar en un periodo inédito vamos a entrar en un momento donde por ejemplo los países desarrollados están empezando a votar a través de sus teléfonos inteligentes porque yo les hago una pregunta ¿hace sentido con esta tecnología gastar en papeles tinta indeleble? parece que no pero ¿qué pasa si proponemos el voto electrónico en México? como nuestro sistema está basado en la desconfianza porque ese es el cemento del sistema político mexicano yo les propongo que lo lleven a propuesta del congreso a ver si eso se aprueba por supuesto que no entonces estamos empezando a ver países atados a la modernidad a lo que sigue y países atávicos al viejo modelo creo que México tendría que hacer un esfuerzo por conectarse con el nuevo modelo no quedarse con el viejo modelo de la desconfianza esa es una batalla muy compleja porque existe una gran desconfianza pero lo que sí es un hecho es que en donde está el juego donde está como diría el clásico la carnita del debate democrático es evidentemente en las redes y eso es algo que conforme las herramientas siguen avanzando van a lograr algún día por supuesto desaparecer la transmisión de la televisión y la radio como nosotros la conocimos para pasar al siguiente modelo que es estar online 24 horas del día estar online es lo que me permite estar cerca de mi semejante así que algunos le llaman tuitocracia a otros le llaman idemocracia tiene muchos conceptos pero lo que sí es un hecho es que estamos viviendo un momento que para mí es un cambio de modelo así que por lo menos tengámoslo claro como autoridades como partidos veamos cómo podemos acercarnos a los ciudadanos pero definitivamente este viejo modelo de comunicación que tuvimos en el siglo 19 y 20 colapsó para dar paso a lo que se conoce ahora como la democracia instantánea concluyo ahora sí se los prometo con la elección que acabo de observar la semana pasada estuvimos en el ecuador en el trayecto de dos horas el consejo nacional electoral se saturó de gente porque las redes sociales convocaron a la gente a la calle y la gente estuvo en las calles tres días hasta que la autoridad electoral de buena forma dio los resultados se anunció la segunda vuelta y habrá segunda vuelta pero la convocatoria fue automática y ya la habíamos visto en las elecciones en España con aquel atentado terrorista que a través de las redes y los teléfonos le dio el cambio de vuelta piensen ustedes en los próximos procesos electorales que tendrán lugar a cabo en México como al no estar regulada la guerra sucia las campañas negras están reguladas en los spots de radio y televisión pero no están regulados en las redes ustedes imagínense los fenómenos que se pueden dar en plena veda electoral que tenemos todavía ese viejo concepto que a mí me da me parece hasta tierno ya el de la veda electoral es un concepto tierno ¿qué va a pasar el jueves o el viernes o el sábado Ángel en plena veda cuando empiecen los bombardeos de los bots en las redes? ¿quién las va a parar? no las va a parar nadie así que dejemos de poner diques al mar porque es improductivo ponerle diques al mar y mejor subámonos en una nueva en un nuevo barco en una barcaza en una lancha que sepa andar en estas nuevas aguas y que políticos autoridades electorales periodistas entiendan cuál es su nueva realidad conste que como diría el clásico yo sólo lo estoy describiendo ni yo lo inventé ni es mi responsabilidad así que estoy a sus órdenes y les agradezco mucho que me hayan escuchado con tanta atención muchas gracias bueno pues sin duda importantes reflexiones que nos hace el doctor Francisco Guerrero pues bueno precisamente sobre el cuestionamiento sobre la funcionalidad de las encuestas ante este nuevo esquema este nuevo modelo de comunicación existente a través de las redes sociales que pues bueno que me parece que básicamente el tema se centra en que las encuestas o los instrumentos de opinión pública pues en efecto son fotografías que están en un momento y las redes sociales me parece que son las que están en constante movimiento y que van reflejando como bien lo señala el ponente pues el humor precisamente incluso de los que interactúan y que son similares incluso yo algunas ocasiones he comentado con distintos compañeros que en el twitter por ejemplo nos podemos dar cuenta de cuál es nuestra tendencia cuando revisamos a quién sigue el compañero si yo sigo a ciertas personalidades a ciertos líderes de opinión que ahora están en este esquema de redes sociales pues efectivamente marca a lo mejor cierta tendencia cierta ideología que cada uno de nosotros tenemos y que efectivamente lo importante es que en esta nueva construcción democrática que es que la ciudadanía en este mundo más complejo cada vez pues que también esta información compleja pueda ser analizada y que no nos quedemos con el clásico de si lo viste aquí si no lo has visto aquí no ha sucedido entonces al contrario ir informándonos y pues desmenuzar todo esto de mundo de información este mar distinto de información que cada vez es más complejo y diverso entonces vamos a abrir ahora un bloque de preguntas y bueno pues para que también el doctor como dice pueda interactuar con ustedes si alguien es tan amable de plantearnos alguna opinión pues con todo gusto vamos a hacer el micrófono por favor de este lado gracias muy amable bueno en primer lugar agradecer la espléndida exposición clara y lo inquietante yo soy de ese grupo de mexicanos de más de 60 años pero no quisiera perder la oportunidad de pedir con todo respeto tu amable reflexión en la difícil relación que tiene México hoy con el presidente Trump con el gobierno de los Estados Unidos porque eres una gente muy informada una gente muy estudiosa muy inteligente muy responsable muy aguda en tus cosas te conozco tuve la oportunidad de trabajar un ratito juntos entonces yo te agradecería mucho sé que no es el tema es un tema diferente pero no quiero perderme la oportunidad de tu reflexión porque sé que eres insisto una gente muy puntual y también veo que cada rato cuando sueltas el teléfono sé que estás contra el reloj no es tan sencillo pero te voy a agradecer tu amable respuesta gracias Ángel muy breve yo diría que el muro que se ha pretendido erigir no es un muro solo con México es un muro con toda América Latina esto lo ha dicho el secretario general de la OEA no estoy diciendo nada novedoso y creo que este muro que no es tanto la idea de los tabiques o la cerca sino el concepto de que estemos separados va contra una tradición de integración comercial económica de los últimos 25 años ahora resulta que muchos que no creían en el TLC lo defienden y lo hacen porque la relación estructural es profunda nosotros todo lo que exportamos o virtualmente todo lo que exportamos va a dar allá y de allá para acá viene también un porcentaje muy importante estamos hablando de flujos de 85% segundo a mí cuando me preguntan cuántos habitantes tiene México yo le digo que somos 160 millones de habitantes entonces la gente me dice no el último censo dice que somos 130 le digo no es que a ustedes se les olvida los 30 millones que están del otro lado y esos 130 millones del otro lado los otros 30 millones del otro lado le inyectan a este país 25 mil 30 mil millones de dólares al año México no podría salir adelante sin la contribución de nuestros migrantes ¿a qué me lleva esto? yo creo que México tiene que actuar una gran unidad interna y no me refiero a la unidad ramplona donde todos nos quitamos nuestra bandera política nos agarramos de la mano y cantamos un salmo no me refiero a entender que el momento histórico que está viviendo el país es un momento donde los efectos perniciosos de una mala negociación podrían ser enormes y que creo que es importante como se ha venido dando primero mantener el diálogo tiene que haber diálogo con los Estados Unidos segundo tenemos que ser rabiosamente guardianes de nuestra soberanía y de nuestra independencia y de nuestra autonomía como país y tercero tenemos que ser solidarios con nuestros migrantes te hago la con esta reflexión termino ángel presenté la semana pasada un libro en la cámara de diputados que escribí sobre el pacto por méxico y yo decía que era que los dos primeros años de la historia de este sexenio los partidos políticos hicieron algo excepcional que fue hacer a un lado sus diferencias para construir una serie de reformas donde todos se dieron un poco y yo decía será mucho pedirle a nuestra clase política un pacto por méxico en favor de los migrantes y yo diría que eso es lo menos que podemos hacer porque y aquí en oaxaca ustedes lo saben los ángeles nueva york está está repleta de hermanos y hermanas oaxaqueñas que han ido para allá así que creo que hay que ser hay que pensar con la cabeza no creo que sea un buen consejero el hígado en estas materias pero también es importante mantener la ruta de lo que ha sido un proceso de integración que no se va a frenar porque esos 30 millones de mexicanos que están allá pues obviamente van a luchar también por seguir trabajando allá y los que estamos acá tenemos que seguir apostando a nosotros mismos eso cuesta mucho trabajo a veces entenderlo pero no tenemos a nadie más que a nosotros no va a venir alguien más a organizar las elecciones en Oaxaca las van a organizar ustedes y va a ser con candidatos oaxaqueños además no va a cambiar entonces creo que ahí tiene que ser una mezcla de sagacidad de inteligencia de firmeza y sobre todo de mantener un diálogo porque México es parte de esta nueva realidad de negociación con los Estados Unidos pero no son solamente no somos sólo nosotros es un planteamiento mucho más amplio así que yo veo venir un proceso de discusión muy intensa en materia comercial en materia económica y va a ser muy interesante sobre todo en la campaña presidencial del 2018 que las candidatas y los candidatos pongan sobre la mesa una serie de propuestas de qué haría si A, B o C porque los escenarios están abiertos hoy el expresidente Cedillo de México escribe un artículo que yo recomiendo si lo pueden checar en las redes donde habla precisamente sobre los escenarios que tiene el país y creo que estamos en un momento definitorio México es un país que ha vivido momentos definitorios en su historia ahí está 88 ahí está 68 ahí está 88 ahí está 94 ahí está el 2012 vendrá ahora 2018 y creo que tenemos que enfrentar esto con confianza y unidos y cuando digo unidos no me refiero a la unidad ideológica sino a saber que tenemos algo por encima de nuestras diferencias que es sobre todo México y eso es algo muy fácil de decir pero muy difícil de concretar así que ahí lo dejaría porque la pregunta es muy compleja Otras dos preguntas más para tener rápidamente de este lado ya había levantado la mano Buenos días mi nombre es Eduardo en México hasta 2014 existían más de 50 millones de pobres y más de estos 50 millones y de estos más de 15 millones en pobreza alimentaria esto evidentemente limita su acceso a las TIC bajo su planteamiento entonces existirían dos grandes esferas de la democracia por decirlo de algún modo la rural sobre todo nuestro estado la tendría y la urbana desde una postura como global y fílica como la que yo tengo le preguntaría ¿en cuánto tiempo usted estima podría cerrarse esta brecha? por otra parte ¿cuál sería su opinión sobre la censura a la libre opinión por parte de las empresas llámese Facebook Google o YouTube que se establece en los contratos cuando uno abre su cuenta porque hay temas que uno no puede tocar porque lo banea este sesgo ¿no es acaso una limitante a la calidad democrática? bueno esas preguntas son así como para una tesis doctoral ¿no? son este son muy profundas y te felicito por la profundidad lo que señalas primero creo que este es un gran tema la brecha digital es una brecha económica y el que tiene acceso a cierto o sea para tener por ejemplo participación en el debate tecnológico y en el debate de las redes se necesitan dos cosas primero una plataforma en la cual subirte y segundo el acceso a la red no todo mundo la tiene pero no tengo los datos pero si me sigues en Twitter lo podemos continuar no tengo los datos exactos pero en el último informe casi se duplicó el número de personas que tiene acceso a teléfonos inteligentes te sorprendería por ejemplo que en lugares como Haití el número de teléfonos inteligentes va creciendo de una manera brutal y la gran lucha en muchos espacios es como llevas la telefonía celular y como llevas el acceso al wifi en lugares donde anteriormente no existía la tendencia es que efectivamente en los lugares donde hay más inequidad y más desigualdad las comunidades están buscando tener acceso a la red y esto va a abrir un debate nuevo porque por ejemplo y ustedes lo viven en espacios donde no hay acceso a la red o a la información las costumbres y los usos y costumbres de las comunidades pueden estar por ejemplo contrarias a los derechos humanos ustedes lo han vivido por ejemplo esto de que las mujeres no pueden participar en el proceso de toma de decisión eso es violatorio de nuestra constitución de la Carta Interamericana de Derechos Humanos y tal eso va a ser algo progresivo y lo que va a generar es que muchos de los cambios se den de abajo hacia arriba muy probablemente en las colonias populares urbanas que si tienen acceso a la red y que los segmentos rurales sean los que lleguen más tarde lo que vemos en México si tu revisas las tendencias es que el porcentaje de pobladores rurales se ha venido agotando por dos razones o porque hay una migración brutal hacia las ciudades o porque un porcentaje muy elevado de ellos se fueron a los Estados Unidos entonces estamos viviendo ciudades fantasmas en muchos lugares yo el espacio que conozco bien porque mi mujer es de ahí a Zacatecas Zacatecas tiene pueblos enteros que son pueblos fantasmas y los migrantes que están regresando no están encontrando facilidades para poder vivir en esos lugares porque simplemente aunque tengan sus casas no tienen acceso a la red no tienen empleo entonces ahí si veo un problema de ingreso y de distribución del ingreso brutal que hace que en los espacios rurales el tipo de política sea la política paternalista de modelos más totalitarios y en las ciudades la participación sea más horizontal en torno a la posible censura y a la no sé si ya vieron esta película sobre Snowden se la recomiendo si la pueden ver yo la jalé de la red parece que se puede legal no pirata si ustedes se dan cuenta hay un gran hay un gran conflicto en este momento entre los aparatos tradicionales del estado y los carriers de la información hubo un gran debate por ejemplo en el homicidio los homicidios que se dieron en San Bernardino en California porque el FBI quería tener acceso al teléfono al iPhone del homicida y la empresa metió una serie de recursos contra el FBI porque sentía que no podía dar los códigos para romper el teléfono el caso de Facebook por ejemplo y de Twitter que tienen algunas consideraciones para que el discurso de odio la promoción del terrorismo no sean incorporadas y esas son discusiones muy amplias donde existen algunas corrientes algunos países que quieren meter ciertos límites a las redes y existen otros que piensan que debe ser totalmente libre hace poco se planteó en esta orden ejecutiva que impedía que siete países entraran a los Estados Unidos se planteó que uno de los requisitos para estos países fuera solicitarle al individuo su password de su red social para saber dónde estaba y qué estaba haciendo ¿por qué? porque el debate era que gran parte de la promoción del terrorismo pasa por las redes entonces obviamente no tengo una respuesta porque si la tuviera a lo mejor me daban el Nobel la realidad la realidad es que hay una hay dos tensiones en este momento la libertad de expresión por un lado que implica acceso redes teléfonos celulares y tal y por otro lado gobernabilidad y control social y creo que estamos viviendo esa tensión así que te apunto estas dos reflexiones en torno a lo que tú señalas yo creo que todavía no hemos visto lo que va a suceder en los próximos años porque y esto es algo genuino todo lo que ustedes escriben en las redes todo todo queda registrado y en Whatsapp me imagino que deben decir barbaridades como las digo yo deben tener acceso a ciertas páginas que no le enseñarían a su esposa o a su esposo para ser equitativo y las centrales de inteligencia del mundo están revisando todo el tiempo lo que sucede en las redes porque el mundo es se ha multiplicado entonces es un debate muy intenso y y si tienes un punto interesante en la relación al ingreso y al acceso ahí hay hay problemas severos una más porque nos tenemos que apurar para una más y no por la agenda Gustavo me dice que no pero una más y ya a ver allá ya estoy de moderador yo perdón no adelante ya me quiero ser la reina de la fiesta la cuestionera muchas gracias gracias doctor la verdad es que es muy este pues clara tu presentación tu ponencia te agradecemos en este 25 aniversario del instituto electoral un poco el comentario y la pregunta en su momento sin alargarme mucho por supuesto efectivamente estamos en un modelo de comunicación nos relatabas el caso de Perú el caso de España y seguramente la primavera árabe y tantas cosas que están ocurriendo ya en este mundo de la cibernética solamente para consultarte tu opinión respecto a esta irritabilidad que se está generando también a partir de estos modelos de las redes sociales porque efectivamente hay el discurso político pero también el discurso afectivo y el discurso afectivo en términos de neuromarketing también tiene una influencia muy importante en las reacciones de la comunidad de hecho la primavera árabe surge también con este discurso afectivo que se desarrolla en ellas la situación en México y Estados Unidos a partir de los tuitazos que recibimos con este pájaro violento es tu opinión si esto impacta en nuestro proceso electoral de manera determinante en 2018 y si también pudiera crecer esa irritabilidad parecida a la primavera árabe y eso trasladado a Estados Unidos respecto a la afectación también que está teniendo en su propia economía en Estados Unidos gracias mira yo diría que hay un fenómeno que sobre todo la gente más joven la vive que es lo que se llama la muerte digital cuando por ejemplo un grupo de personas de tu medio te bloquean de Facebook no te hacen likes a tus cosas o por ejemplo cometes un exceso y alguien te graba entonces te transformas en Lord algo o en Lady algo esos mecanismos son mecanismos de censura social que el político en los viejos tiempos podía controlar si hoy un político es captado en cámara haciendo algo que vaya en contra de la moral y las buenas costumbres o peor aún del sentido común ese político puede estar muerto en un día y por supuesto que es afectivo porque los ciudadanos buscamos en el político en la mujer en el hombre que se presentan como candidatos un modelo a seguir y la democracia representativa está asociada a que yo te doy el mandato por eso se llama el primer mandatario se supone que todos le entregamos le dimos fuimos con nuestra voluntad y mayoritariamente decidimos que Uriel fuera nuestro presidente entonces él tiene que estar sometido a estándares más elevados ¿qué dimos en la campaña en los Estados Unidos? el presidente Trump fue sometido a un debate público muy severo por unas expresiones que hizo en torno a las mujeres que en condiciones normales hubiéramos pensado que eran suficientes para ser derrotado y yo les pregunto ¿qué pasó al final? pues que esas expresiones se quedaron en un segmento de votantes pero hubo otro segmento de votantes que pensó que lo que llamaron la conversación de vestidor entre dos hombres era válida es decir puso sobre la mesa que hay muchos ciudadanos y muchas personas que son racistas homofóbicas sexistas entonces lo más para mí aterrorizador de las redes sociales es que son un espejo de lo que somos y cuando nos vemos en el espejo yo creo que a ustedes les pasa en la mañana ¿no? ustedes tienen su figura social ¿no? lo que presentan hacia afuera pero hay un momento en la mañana en que se ven en el espejo y ese es un momento duro ¿no? porque cuando uno se ve en el espejo dice yo no tenía esto yo no tenía esto yo no tenía esto y cuando te ves en el espejo te ves como eres realmente bueno pues las redes son un espejo de la sociedad y creo que en el debate democrático van a construir y lo hemos visto aquí en México hay candidatos independientes que ganaron dando una imagen exactamente contraria de lo que eran y la gente se tragó la píldora y ahí los tiene entonces como que regresamos a lo básico ¿no? y lo básico es que el medio de difusión no sustituye el proceso crítico analítico que como ciudadanos debemos hacer yo sé que es casi orar en el desierto hablar de que necesitamos mejores ciudadanos pero créanme que eso es cierto es una obviedad pero es cierto los países que logran un desarrollo democrático económico social más elevado lo hacen en función de su capacidad crítica y de control de su gobierno local yo si me platico esta anécdota y con esto termino de una de un miembro del gobierno sueco una señora que era miembro del gobierno fue a cargar gasolina entonces le dieron una tarjeta como las que les dan a las personas que tienen derecho por su empleo a cargar gasolina llegó cargó gasolina y después de que cargó gasolina se le antojó un sneaker entonces lo cargó a la cuenta entonces si eran 10 coronas pues fueron 11 coronas porque eran las 10 coronas más el sneaker ella tenía que haber llenado un procedimiento que significa que ella no puede utilizar recursos públicos para comprar un chocolate porque ese dinero es de los suecos si entienden están tratando de seguirme no lo hizo se le olvidó y la contralora del lugar donde estaba cuando revisó la cuenta le dijo oye cometiste una falta muy grave y cuál fue la falta muy grave te gastaste una corona en algo personal el tema salió a las redes sociales qué creen que pasó tuvo que renunciar y ustedes dirán ay pero si los funcionarios en México renunciáramos por un sneaker pues no habría funcionarios en México cuál fue el principio el principio es un principio de lealtad del ciudadano con su institución y ese es el gran debate en el fondo debajo de esto porque es un iceberg abajo en la base está la discusión moral y ética que esa es la gran discusión que aquí no queremos dar le decía yo en el desayuno que en México tenemos tanta moral que por eso es doble ahí lo vamos a dejar muchas gracias por todo un aplauso por favor para el doctor agradecemos al doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre por esta excelente idea de la democracia y las redes sociales y vamos a dar paso a la firma del convenio con la organización de los estados americanos agradecemos la incorporación a la mesa a nuestro secretario ejecutivo licenciado Francisco Javier Osorio a la consejera Nora Hilda Urdiales y a nuestro consejero presidente el maestro Gustavo Meijueiro Nájera quien nos dirigirá un mensaje respecto de esta firma del convenio con la organización de los estados americanos muchas gracias muy buenos días a todos y a todas doctor Francisco Guerrero nos es muy grato el día de hoy contar con con tu presencia como como amigo como gran experto en materia electoral como funcionario público pero sobre todo y también en tu carácter de secretario para el fortalecimiento de la democracia de la organización de los estados americanos muchísimas gracias por contar por por estar el día de hoy aquí en Oaxaca colegas consejeros y consejeras electorales señor secretario ejecutivo señoras y señores en su libro La Tercera Ola Samuel Huntington explica que durante los años ochentas gran parte de los países de América Latina experimentaron un proceso de democratización lograron los acuerdos necesarios para realizar elecciones libres y competitivas y dejaron atrás gobiernos militares aunque algunos analistas predecían una contraola o retroceso democrático hasta la fecha no se ha dado y gran parte de las naciones continúan defendiendo este sistema de gobierno sin embargo construir la confianza en las instituciones democráticas y fortalecer los órganos electorales son retos vigentes tanto en los procesos de democratización como en la búsqueda para fortalecerlos la organización de los estados americanos la OEA ha sido uno de los actores primordiales y más activos en este tema es por ello que el instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca se siente honrado de firmar un convenio de colaboración con tan destacada institución la secretaría para el fortalecimiento de la democracia de la OEA tiene como misión contribuir al sostenimiento de la democracia como la mejor opción para garantizar la paz la seguridad y el desarrollo en este sentido revisar los procesos electorales de los estados miembros resulta esencial para lograr este objetivo la secretaría cuenta con varias herramientas menciono dos de ellas las misiones de observación electoral que hacen recomendaciones para los estados miembros de acuerdo con un estudio de Pippa Norris de Ferran Martínez citado recientemente por el doctor Francisco Guerrero cerca de la mitad de las recomendaciones de la OEA han sido implementadas total o parcialmente por los países este dato resulta de la mayor relevancia aun cuando las recomendaciones no tienen un carácter vinculante se observa pues un alto índice de su implementación también por otro lado la secretaría que preside que coordina el doctor Guerrero tuvo la iniciativa para la de la creación de la norma para la implementación de sistemas de gestión de la calidad la norma internacional electoral hizo 17 582 del 2014 esta norma define los requisitos específicos para ocho procesos que se entienden como fundamentales en cualquier elección el registro de los votantes el registro de las organizaciones políticas y de los candidatos la logística electoral la emisión del voto el recuento de los votos la publicación de los resultados la educación electoral la fiscalización y financiación de las campañas y la resolución de las disputas electorales es una herramienta de mejoramiento de la gestión pública que promueve una administración más transparente eficiente y alineada con los objetivos organizacionales la cual tiene sin duda un considerable impacto en el aumento de la confianza por parte de la ciudadanía de los partidos políticos y de los candidatos el IEPCO a 25 años de su creación refrenda su compromiso para llevar a la ciudadanía oaxaqueña procesos electorales limpios transparentes y con un uso medido de los recursos públicos este compromiso se ve cristalizado el día de hoy con la firma de este convenio que marca el inicio de los trabajos para lograr esta certificación compromiso el trabajo que viene por delante para alcanzar dicho objetivo será intenso para lograr consolidar la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales bien vale la pena adicionalmente el convenio prevé cursos de capacitación será un honor y de la mayor importancia para el instituto contar con estos y con diplomados de primer nivel impartidos por parte de la Secretaría y de la organización de los Estados Americanos institutos electorales profesionales y bien capacitados tienen un impacto positivo en la relación institucional con la ciudadanía procedimientos definidos y transparentes son el camino para lograr elecciones exitosas en las que las y los ciudadanos puedan confiar no es posible pensar un avance en el sistema democrático y en la organización de comicios sin que estos sean transparentes y abiertos a la ciudadanía es por ello que reitero que el IEPCO continuará siendo transparente en sus acciones y buscará avanzar en el establecimiento de sistemas para la gestión de la calidad dada su naturaleza el compromiso el compromiso del IEPCO no puede ser otro que apostar por ello doctor Guerrero es un honor el día de hoy pues contar con usted y es un honor para el instituto firmar este convenio de colaboración con la organización de los estados americanos por su atención muchísimas gracias a continuación vamos a dar paso a la firma del convenio de colaboración entre el instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca y la secretaría para el fortalecimiento de la democracia de la organización de los estados americanos firman este convenio el doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre por parte de la OEA el maestro Gustavo Miguel Meijuario Nájera consejero presidente del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca y el secretario ejecutivo el licenciado Francisco Javier Osorio Rojas sin duda un convenio sustancialmente fortalecerá el ejercicio democrático y la construcción de ciudadanía en nuestro estado de Oaxaca antes de finalizar el acto y reiterando el agradecimiento al doctor Guerrero la consejera Nora Hilda hará entrega de un reconocimiento a nuestro ponente e invitado esta tarde adelante consejera tengo el honor de hacer entrega de este reconocimiento doctor y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y de haber firmado este convenio que sin duda será la apertura para el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca de muchos logros que vamos a ir teniendo gracias a este convenio que estamos firmando y que ustedes tan amablemente nos está apoyando muchas gracias muchas gracias aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina